Mercedes-Benz Clase E-State 2024, el estreno de la carrocería familiar que ya llegó. Estas son algunas de las novedades del vehículo de gama alemana. Mercedes-Benz acaba de revelar las primeras imágenes e información de su nuevo y esperado vehículo, el E-State. Como era de esperar, esta generación supera a la anterior en tamaño y asistentas. Tanto en diseño como en tecnología, el E-State 2024 se inspira en los últimos lanzamientos de la marca, especialmente en la familia EQ, pese a que estos diseños de lujo descartan la electrificación total y siguen apostando por motores de combustión. Esto queda patente en detalles como una moldura que conecta la regía alrededor con los faros con un estilo que recuerda al de Leke, aunque en función de la línea que se elija, la parrilla como tal presenta una forma más tradicional. En caso de los Avant Gate y Exclusive o más deportiva como sucede en AMG Live, en cualquiera de los tres casos opcionalmente puede llevar a bordo el logo iluminado y también se ofrece como extra en los faros matriciales de digitales de acuerdo con las reseñas realizadas por aspectos de Car Drive. A simple vista se puede notar varios aspectos. La anchura ha crecido 28 milímetros, de los cuales 25 han ido a operar directamente a la distancia entre codos de los pasajeros de la parte trasera. La batalla también aumenta 22 milímetros hasta prácticamente llegar a 3 metros, lo que según la marca se traduce en más espacio para los pasajeros de atrás, 15 milímetros más para las piernas y 9 milímetros más para las rodillas. En cuanto al maletero, Mercedes-Benz señaló que viene de serie con la función Easy Park, que no es otra cosa que la apertura y cierra eléctrico del portón. Este tiene un volumen de 615 litros ampliable a 1830. Estas cifras de almacenamiento son menores de la versión híbrida enchufable debido a la batería de la que no tenemos capacidad exacta. Así pues, el E-State se contenta con 460 litros y 1675 litros respectivamente, valores que no están nada mal y que compensan la eficiencia que logra el PHB. En el momento de lanzamiento del coche, y aunque depende de cada mercado, Mercedes ofrece la posibilidad de adquirir el coche con una variante gasolina E200 de 204 cb, la diésel de 200 de 197 cb y la híbrida enchufable de 306 con 204 cb más 129 de la unidad eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!